La exfuncionaria Roselma Herrera afirma que ante la emergencia del COVID-19 insta a las autoridades de ENACAL a asumir con responsabilidad esta emergencia y no realizar cortes del vital líquido. Ahorita tienen que suspender todo tipo de orden de cortar. Les andan cortando a los 30 días, en la primera factura que se vence, pero ni una, ni dos, ni tres facturas pueden ser justificación para cortar, cuando ahorita lo que tenés que asegurar es que este pueblo no se enferme. Pero hay otra cosa que yo quiero señalar, y es que los ingenieros, que ENACAL tiene muchísimos, tienen que ir a supervisar los trabajos de mantenimiento que se están haciendo para asegurar que le llegue el agua a la población que no tiene. Se están cometiendo muchos errores, a veces con buena voluntad, pero les pongo un ejemplo. En Ticuantepe hicieron una conexión entre un pozo que está en las enramadas, Camino a los Limones, y el pozo La Conchita, que está en Ticuantepe. Y en vez de resolver el problema del agua, a todos los que tenían agua, solo en la madrugada los dejaron sin agua. Hay una grita en Ticuantepe. Y es porque la conexión que hicieron no tiene las condiciones técnicas necesarias y se perdió la presión. Con tantos ingenieros en ENACAL, ¿por qué estos ingenieros no están al frente de estos problemas? Aquí en este caso, nuevamente, las autoridades de ENACAL tienen que poner a sus mejores técnicos a dar las respuestas para que sean efectivas las acciones. Hay problemas serios en Veracruz, en Ticuantepe, en San Pedro Claver. Y la respuesta que dieron de esa conexión fue un fracaso técnico. Hay que irlo a corregir de inmediato. Porque tenés una población altísima, concentrada en Ticuantepe, que está prácticamente sin agua. Herrera agrega que no se debe de tirar la basura en las calles. De empezar a hacer pequeñas jaboneras en la casa, hay que hacer huecos donde se coloque toda la basura orgánica. De tal manera que nosotros saquemos solo la basura, que sea estrictamente indispensable. Porque si aquí se suspende la recogida de la basura en un momento dado por una emergencia, vamos a tener focos de contaminación adicionales de bacterias. Y en estos virus más bacterias no sabemos lo que nos espera. Entonces, un llamado a ser responsable. Noticias 12, Darlene Tellez.